Música Bueno, en este momento estábamos haciendo un taller en la propiedad intelectual y de todas las producciones audiovisuales, mirando cómo se ha estructurado el negocio, cómo tiene que funcionar, cómo van a ser los nuevos contratos legales dentro de los nuevos formatos de producción audiovisual como el TET, el Video On Demand, obviamente los canales tradicionales como también el Pay Per View, la televisión volcable. Entonces estamos analizando todo este tipo de contratos que tienen que tener en cuenta los productores en el momento de trabajar con sus obras. Música Es importante que todos los canales y todos los productores estén al tanto de los nuevos contratos y los nuevos formatos que están utilizando para que puedan empezar a adecuar sus contrataciones y sus trabajos a la televisión y al cine. Música 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 Música